¿Voy a un corte o directo? Vamos, ahí estás mi Jarfush Sí Pedro, ¿cómo estás? Buenos días Pedro Buenos días, qué gusto de saludarte Me preguntan por aquí Por ti Que tienes unas deudas aquí No sé Unas deudas Unas deudas para solearme Pedro Eso es lo que necesito ya Pero en cualquier momento me daré una escapada Pedro Me iré ahí contigo en la maleta Y ya estaremos allá en el calorcito En el solecito Ya lo creo que sí, querido, ¿cómo estás? Muy bien Pedro, buenos días a todo el auditorio Pedro, hoy es viernes de sonrisas a calificar ¿Te gustaría calificar Pedro? Me encantaría, aquí me estoy preparando ya Bueno, muy bien Antes que nada quiero mandar saludos a Gabriel García Torres, a Yolanda Rocha A Marta Raya Dávila A Felipe Castillo y a Soledad Álvarez Va al primero Pedro Amor, ¿este vestido hace que me vea gorda? Le contesta Amor, esta corbata hace que me vea calvo Pero si estás calvo Exacto Está bueno, está bueno Está bueno Si pones vidrios de botellas en tu barda Los ladrones deciden no meterse a tu casa Porque saben que eres pobre Una mujer se levanta por la mañana Despierta a su marido y le dice Cariño, he tenido un sueño maravilloso He soñado que para mi cumpleaños Me regalabas un collar de diamantes ¿Qué querrá decir eso? El marido le contesta Lo sabrás el día de tu cumpleaños Y que llegue el día del cumpleaños Y el marido le da un paquete en la mano La mujer emocionada Rasga nerviosa el papel Abre rápidamente la caja Y encuentra un libro titulado El significado de los sueños Bueno, pues sí Tuvimos un poquito de color Mamá, estoy embarazada ¿Qué? Fue un accidente O sea ¿Me quieres decir que ibas caminando por la calle Y te tropezaste y te caíste en un miembro? Una muchacha en el confesionario Este es otro Pedro Ah, sí Punto y aparte Punto y aparte Sí, están calificando, ¿verdad? Me imagino Sí, aquí le están poniendo Ya, 10, super 10 Mira, Ángel Baeza Francisco Gutiérrez Saludos Una muchacha en el confesionario Padre, he pecado Y me pasó por ser una dejada ¿Y cómo fue su hija? Pues me fui dejando Me fui dejando Qué bonito, Inge No, no, no ¿No le entendiste, Pedro? Sí, no, sí le entendí Se me hizo... No, no, pero que sonrías Servicio extraordinario, Inge Dime la verdad ¿Tienes otra? No No me mientas Tienes otra Que no, gorda Ya no tengo más empanadas Ya te comiste cinco Abuela, ¿cómo te gustan los huevos? Que me reboten en los dientes Ay, ingeniero Ya nos vamos, ahora sí Con usted, caramba Sí Usted cuela ahí sus mensajes fuertes Mira nada más cómo tiene aquí a... Sí Sí Pues me están calificando bien, Pedro Ya lo sé, ya lo sé, ingeniero Ya lo sé y le agradezco muchísimo Gracias, Pedro Al contrario, gracias a todo tu auditorio, Pedro Gocen allá ese calorcito que les queda Con mucho, con mucho entusiasmo Te gozamos también a ti, querido Te mando un abrazo cariñoso Y espero la próxima vez Estemos aquí juntos en este programa Muchas gracias, Pedro Gracias, gracias por estar aquí conmigo Mi querido Lalo